Hola chicos como estan? Soy Abimal Guirado y estas aqui en AGBR Hola chicos como estan? Hoy estaremos pintando a Ichigo Kurosaki Es el protagonista del manga y anime Bleach En el cual todo comienza cuando el recibe sus poderes de Shinigami A manos de Rukia Kuchiki, una Shinigami hasta que el recupere sus poderes Ichigo debe hacer las labores de Shinigami sustituto Combatiendo Hollows y purificarlos realizando el entierro de almas a los plus Para que las almas de ambos sean llevadas a la sociedad de almas Pero no tome en cuenta múltiples enemigos que se le toparan en su simple tarea Asi que si tu eres amante del anime y tambien de la acción y de la sangre Te recomiendo este C que te gustara bastante Asi que sin mas preambulos continuemos con el video ¡Gracias! 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 Bueno chicos este fue el video de hoy espero que les haya gustado No olvides que te puedes suscribir es totalmente gratis Puedes darle click al botoncito rojo de aquí debajo No olvides también que me puedes seguir en Facebook como AGVR Y en Twitter como AGVR1 Bueno y hasta aquí fue la entrega de hoy espero que les haya gustado bastante Y nos veremos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!